Hola gente, yo te echamos un nuevo video para el canal, estamos aquí en... Juan David, por Dios, hable Ya me dejó en la ruina, hable Juan David ¡Hable! Ya se rió, si no yo le jalo la oreja para que hable Aquí, en este nuevo video Vamos aquí en un nuevo video para el canal Y en lo que carga esto, ¿qué vamos a hacer? Nada, vamos a esperar dos años después ¡Hola gente! Ya seguimos por aquí en un video más Y bueno, ya, después de haber hecho alguna cosita, vamos a ver Si me toca, bueno A ver, ¿qué hay por acá? No, a ver No sé, vamos a iniciar ¡Ay, ya vi uno un poquito parecido a mí! Vamos, 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 vamos A ver, que se me la vea Digamos que es el Le damos lo primero La, la, la Cabeza Bueno, vamos a iniciar con la editación Así Y vamos a ir con los ojitos Esto es para crearlo Va a ser el primer episodio Pues creando el personaje, ¿sí? Esto, esto, bien Este, este Vamos a hacer la oreja No le hagan mucho problema Vamos a ir a cuerpo Esto y esto Así que tampoco se le hagan cosas Pues músculo Esto Musculatura no me la cambio Esto que es Esto ya lo seleccioné Bueno ya Por ahí estaría Estoy haciendo Pues ahí todo Rapid Edition Déjame ver un momento mi personaje A ver No es que yo tengo un personaje En otro sim Este es tu personaje Es guapo Como yo Mi cabello no es rubio Miren lo fluto Es este Mis ojos son ¿Qué más? A ver si Espérenle ahí Mis ojos son iguales Ahí está ¿Sú igual más? Es esta Y ya Eso sería la primera La parte Ropa Y nos colocamos Eso es lo que yo tengo Sí Solo que al revés Esta la tengo al revés ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Así? Sí Bueno El pantalón El mismo El mismo Creo que Sí Solo queda azul ¿Y cuál es Yo tengo ahí? Déjame ver Rojas Esta es mi más roja Es que me estoy guiando En un personaje Que ya tengo De por sí O sea Ya lo tengo Idéntico O sea Yo un accesorio Sin más Ya lo tengo Idéntico ¿No? Sí Falten las gafas Ay las gafas Las gafas O sea Yo tampoco Soy de mucha Vaina De las gafas Pero Este me gustó Deberías darte Así Eso no interesa Porque ni siquiera Se ve Pero Pues por colocarle ¿No? Bueno Medias De colores De cinto Eso no interesa La postulatura Y eso Ya ya Todo eso ya Hugo Hugo Ramos ¿Está serio usted? Ya ya Medio normal ¿Eh? Ardela Y vamos Por ahí ¿Seguro? Bien Vamos a crear Nuestro sim Cuatro minutos Haciendo el sim Pues claro Es que yo ya Sigue Sigue haciendo Siete horas Bueno Gente Estamos por acá Nos mudamos Bien Os voy a enseñar Esta primera parte Pues De esto Yo estaría en la casa Cuanto se llevo Pero no Le recomiendo El baño No El baño Si se lo recomiendo Bueno Bueno Si pero No se Es mejor El baño Ahí está Bien Tírala Bien Boludo Ven A ver Vamos a hacer Vamos a hacer Las primeras cosas Y Vamos a organizar Un poquito Esta casa Que está Horrible Horrible Si lo sé Lo sé Vamos a organizarla Y después de organizada Ya vamos a ir Con lo Pues con lo bueno Gente Pues con lo bueno Quien Os lo va a negar Luego de esto Viene No está No está Nada mal No está Nada mal La casa O sea No está Nada mal A ver Vamos a ver Que tal Baño Vamos a hacerle Caso A Juan Dado Luego le va a aparecer Lapsis De Habitación Si lo sé Lo sé Vamos a hacer esto Que sería Lo primero Pues lo primero Lo primero Lo primero Le damos ahí Muy bonito La vaina y todo Accesorios Tal y como está Está hermoso Lo estoy haciendo rápido Pues para que no haya Tanto inconveniente Pero pues Allá hay Allá hay Ahí hubo un book Pero bueno Lo dejamos ahí Ahí está Al 100% Qué Qué bonito Qué espectacular Reformas reales Qué bien Ajá Creo que hay alguien En la puerta Pero me imagino Que esto será Para otro video Ya O sea Esto va a ser Como el inicio Es para deciros Esto va a ser como Un juego Para mí Va a ser una serie Que entre episodio Y episodio Voy a intentar Avanzar bastante Para dejaros con Un video Frenético Y Me pusieron aquí Ya Ya gente Estoy aquí Pues viendo Los ins De mi compañero Pero bueno Pues aquí estoy Como Ya hice el tutorial Así que gente Ya por aquí Os voy a Ya por aquí Os voy a dejar Gente Yo nada más Voy a hacer Una que otra cosita Y os dejo Porque esto Ya se pone Aburrido Tengo Porque esto Se pone Aburrido A la par Que es interesante La verdad En la zona Del parque Se pone Un poquito Aburrida La cosa Porque es trabajo Así que Bueno No No es muy divertido Que se diga Así que no sé No sé No es muy divertido Esto Por este momento Este late Bueno Gente Voy a hacer Un pequeño corte Como me dijo Mi compañero Y cuando ya Las cosas hayan Terminado Nos vemos Y despido El video Bueno gente Después de haber Terminado esto Ya termino El trabajo Y me dan Unos Simolones Unos simolones Así que bien Y 230 Monedicas Que tengo ya Nivel 2 De Catería Que bueno Que bueno Si Me acabaron De dar El capítulo Completado Muy bien Muy bien Una nevera Bien 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 Delate La senda Delate Andrés Que bien Andrés Me encantas Andrés Por Dios Andresito Vamos Vamos Jefe Bueno gente Ya Hasta aquí Lo iré dejando Pues porque No tiene mucha importancia Lo que se ve En ahorita Pero bueno Ahorita es solo Tutorial Y cosas así Básicas Así que Gente Nos veremos ¿No es que si voy a subir Vídeos para La boda de Al De Al Sí Claro Joder tío No me dejes Colocar esto Por acá En lo bonito Ah Para mi Para tu canal Acá se va a ver Bueno Bueno Me deja Bueno gente No es lo que es Solución Este Problem Ahí está Os dejo Y nos veremos En un Nuevo Video Chao Chao Y nos veremos Y nos veremos